Resumen del libro El otoño del patriarca, del autor Nobel Gabriel García Márquez. El otoño del patriarca relata la vida de un dictador que muere viejísimo, entraron a la casa después que los gallinazos irrumpieran en ella, vieron el excremento de vaca y la suciedad por toda la casa que había sido regada por el paso del tiempo, donde era antes una artillería ahora es un establo de vacas donde era el comedor un lugar donde comían los gallinazos, y allí encontraron por muerto al patriarca, lo hallaron y haciendo en el suelo con la mano derecha doblada bajo la cabeza para que le sirviera de almohada. Con un uniforme sin insignias y unas espuelas de oro en los pies, tenía un solo testículo. Esto fue como él supuestamente iba a morir, es decir era una de sus muertes, el patriarca era un hombre muy recto analfabeta que sabía hacer cosas confiando en los demás, ya que como no sabía leer ni escribir, hacía sus contratos verbalmente, o para que no se le burlen, ponía como firma su huella digital, él vivía en su casa presidencial, él se despertar muy temprano se dirigía a una alberca a tomar un baño debajo de un árbol de almendras. Era un lugar medio desordenado, él se llevaba muy bien con la servidumbre, los quería mucho, donde vivía con sus hijos siete mesinos, los leprosos, los establos de vacas, donde todos los días él las controlaba, también vivían con él los políticos exiliados, además el general Rodrigo de Aguilar y después Patricio Aragonés, que era una persona de igual cara al patriarca, pero lo único diferente era la voz de mando, él quiso ocupar el puesto del patriarca, viendo esto Rodrigo de Aguilar le lleva al patriarca y le dice que esto pasa con este sujeto, y viendo tanto parecido el patriarca decide no hacerle nada y le contrata para pagarle 50, viendo esto el patriarca empieza a salir más en su tren tricolor y todo, los tres paseaba a todas partes, el patriarca, más tranquilo por si acaso algún atentado contra él, ellos hacían lo que se les ocurría en su pueblo, a este general le gustó una chica y le quería como esposa, y le contó al patriarca y él dijo si tú quieres yo le consigo para ti la usas y luego la botas, él no quería hacer eso, pero el patriarca le convenció y se fue haciendo una persona que no tiene sentimientos como el patriarca, y así les seguían usando a las mujeres, ya que ellos no se preocupaban por los hijos que dejaban, no les importaba ya que decían que los hijos no tienen padres solo tiene alguien que les represente, como es su madre, porque como saben que es nuestro hijo, además con quien además de mí se habrían acostado decía el patriarca, mira mi caso yo no tengo padre, solo tengo una madre bendición al varado, él confiaba mucho en los dos Patricio y Rodrigo, pero el primero estaba con intenciones de traicionarlo, pero en un momento dado una pequeña revolución en donde Patricio es disparado, por un dardo venenoso, el patriarca enterándose de lo que le pasa a su amigo corre a visitarlo, y dice que te paso amigo, Patricio no respondía, el patriarca pensó que él estaba así por proteger la vida del patriarca, y fue a agradecerlo, pero Patricio con sus últimas fuerzas le dijo yo estoy así, no por vos si por mí mismo, yo no me hubiera arriesgado por vos porque no te quiero, eres de lo peor, yo todo el tiempo te estuve traicionando, el patriarca escuchando esto se enfurece y lo iba a matar ese rato, Patricio, le dice yo te hice eso, porque lo que tú estás haciendo está mal, la gente no se siente contenta contigo, a salvo ayuda a los que necesitan, sal de tu palacio y ayuda a los demás, en ese momento él falleció, pero esas palabras le quedaron en su mente y se dijo a sí mismo, voy a cambiar y en ese momento ayudo a los demás, dando cosas hasta del mismo para hacer una gran patria, pero el patriarca le dijo a Rodrigo de Aguilar, que divulgue, que a muerte el patriarca, y no Patricio, él hizo esto, para ver los que se alegran y los que les traicionan los mando a matar a todos y solo se quedó con un ministro de salud, y Rodrigo de Aguilar, diciendo ustedes son los únicos que me vas a servir en mi gobierno, porque los demás son unos traicioneros y él se hizo mando de todo, y despidió y formó un nuevo gabinete, en otra de sus muertes en donde él en la historia es un gran personaje, en donde la gente la recuerda, de la mejor manera, pero en verdad, no se da cuenta de cómo fue él en donde padeció mucho, pero la gente después de muchos siglos la gente le veía a él y a su madre como héroes, sin saber de la verdadera realidad, en donde él no era una buena persona en la que él pasó situaciones muy trágicas, como ciclones, este ciclón que vino desde la costa y que acabó con la mayor parte del país, lo despedazó, el sudario mucho aquí ya que la naturaleza le hizo una mala jugada y en poco tiempo todo. Lo que pudo construir en su ciudad, se vino abajo. Esto ocurrió así, ya que él soñó de que algo catastrófico iba a suceder, y se levantó a las doce de las noches sudando frío, vio que la ciudad se enmudeció, nadie hablaba, hasta los animales se encontraban sumamente callados, era un silencio increíble, hasta que le llegó la noticia del ciclón que despedazó la ciudad. Después de que cesara el ciclón el patriarca salió en una de las tantas barcazas a revisar el lugar entro a la catedral destruida por completo, hecho pedazos y apenas si se podía ver el faro así que el general con una intempestiva orden inicio la reconstrucción de la ciudad, su acto fue ovacionado y como siempre esta ovación no tendría respuesta pero alguien tomó del brazo al general obligándole a presentarse ante el público, el patriarca un hombre más bien torpe en el campo de la retórica y el manejo de las masas da una bendición a la congregación sin decir una sola palabra. Además de eso él sufre atentados sublevaciones, además la misteriosa desaparición de su amor platónico, Manuela Sánchez que conoció cuando ella fue reina de un suburbio de la ciudad y ella para el mejoramiento de su sector le va a pedir al patriarca que lo ayude, él al principio no quería, pero al final aceptó en recibirla y cuando la vio de repente algo le sucedió, le atrajo inmediatamente su buen cuerpo y todo, pero bueno la cena a cabo y todo, pero el patriarca no la podía olvidar, la tenía en su pensamiento. Soñaba con ella todas las noches hasta que en un sueño ella se le apareció en su cuarto, el patriarca se dijo, esto no puede seguir así, hasta que decidió irle a buscar y para que la gente no cayera en cuenta él se fue vestido de civil, empezaba a preguntar, pero a toda la gente que preguntaba por Manuela, nadie le conocía, él se encontraba sumamente desesperado, se iba a dar por vencido hasta que un hombre le indicó donde vivía, él se fue hasta esa casa, toco le abrió una señora, la mamá de Manuela. Él preguntó por ella y la mamá le hizo que se sentara en la sala y que le esperara hasta que al fin la volvió a ver, a él le cautivaba demasiado su cuerpo y parecía que se estaba enamorando, él iba todos los días en la hora del café de la tarde a esa casa para que nadie se diera cuenta, ni tampoco su mamá bendición al varado, él iba con los mejores regalos, en la parte donde ella vivía de lo que era un suburbio, se convirtió en una de las mejores zonas llenas de militares, ella se encontraba observada por todas partes, ella no podía hacer nada, todos los pretendientes de ella habían muerto, ya que el patriarca los había mandado a matar a todos, Manuela se sentía sumamente triste, ya que su vida era una vida infeliz, se arrepentía, haber aceptado el reinado y más aún el haber conocido, al patriarca, ya no tenía que regalarle, todos los regalos, que le daba el patriarca, ella los guardaba en un cuarto, un día, él decidió regálale un telescopio para que vea un eclipse, fue cuando sucedió, todos se encontraban viendo dicho suceso, Manuela Sánchez desapareció, desde ese momento nadie sabe qué sucedió con ella ni a dónde se fue, le buscaron por varias semanas, pero nadie daba con el paradero de ella, algunas personas decían que le habían visto por el mar, pero había sido mentira, y así que ella no apareció por ninguna parte, él dándose por vencido e infeliz porque él realmente la quería, además le sucede otro suceso que es la muerte de su madre, la señora Bendición Alvarado, ya se encontraba muy enferma, él dejó todo lo que tenía para dedicarse a cuidar por completo a su madre, él la cuidaba le daba de comer en la mansión de los suburbios la casa de Doña Bendición, no descansaba estaba de día y de noche contemplándole, hasta que sucedió la tragedia, su madre se murió, entonces él ordenó hacer sonar campanas en todo el país durante 100 días, después el muy triste la cogió y la envolvió en una sabana, pero después de que le quitaron la sabana, encontraron una imagen en el fondo de esa manta, que las empleadas lavaban y lavaban, y eso no salía, entonces él dice que realmente es una santa y deciden mantenerla en el sarcófago, para que todo el mundo la viera, ese cuerpo era lleno de químicos, para que no se descomponga, todos iban a verla, hasta que él decide realmente hacerla santa y hace todo lo posible para su canonización, y vino un monseñor Demetrio Aldus, para ver si verdaderamente era santa, entonces el patriarca, le mostró la manta, le contaba algunas historias de las que había vivido, aumentando en ellas un poco, haciéndoles más trágicas, la gente le decía al monseñor que en verdad era una santa, porque si decían lo contrario, él los mataba, pero esto no era suficiente para el monseñor, él no se encontraba totalmente seguro de que era para elegirle santa y así fue, él fue a la montaña a lugares donde no hubiera manos del gobierno, y ahí fue donde él confirmó que no era para danta, él le dijo al patriarca, y este se disgustó y lo tomó como normal, pero al final lo mató, ya que dijo él que nadie se mete con bendición al varado, porque realmente ella fue una santa, y empezaron a aparecer los milagros, desde los más sencillos a los más grandes, como fue una que le hizo revivir a una persona, esta persona salió de la tierra, la gente se encontraba totalmente asustada y creía de la santidad de bendición al varado, es cuando el patriarca decide nombrarle patrona del país como la reina de los pájaros, etc. Muchas otras tragedias que este está condenado a pagar y planteo que el patriarca fue condenado a vivir por muchos años pues al final de larga vida sería obligado por el destino a pagar con tragedias su gobierno de despotismo y demencias. Este hombre cuyo único verdadero amor fue Leticia una monja quien le enseñó a escribir y leer superó mágicamente las trampas de sus opositores como si su instinto animal le informara sobre los traidores cercanos a él. Él le conoció cuando una vez se mete en los colonias de las monjas, ya que él decide expulsarlas, y a este grupo de monja, él las hace revestir a todas, y fue ahí cuando le atrajo Leticia y le llevó con ella. Ella le hizo cambiar mucho, él se hizo una persona amable, ella con cariño, respeto y aprecio, le hizo cambiar la manera de ser al patriarca, ella le pedía un favor, y él decía no, pero ella con caricias y mimos le hacía cambiar su decisión. Ella se hizo cargo del poder, ya que ella hacía muchas cosas, sin decirle al patriarca, ella lo hacía en bien de los demás, los leprosos, que vivían en la casa presidencial, ella los mandó y les construyó su propia casa, ella hizo muchas cosas, y le aconsejaba al patriarca. Y el todo le hacía caso. Hasta tuvieron un hijo, su único reconocido y querido hijo Emanuel. Es aquel niño que lo tenía todo, desde muy pequeño y ya fue general, y su padre le daba sus medallas para que él jugara, la gente se reía al ver al hijo del patriarca convertido en general. El patriarca, desde muy chichito, le empezó a enseñar sobre, la artillería, y todo lo que él sabía, ya que él decía que era su heredero en el poder. Pero lamentablemente, los de oposición del patriarca, viendo que empezó a mejorar la situación del país, entonces decidieron matarle a Leticia y a su hijo. Primero intentaron matarle mediante un carro bomba repleto de dinamita camino al mercado. Este acto trajo duras repercusiones en la salud pues hijo y madre salieron heridos, los opositores se sintieron tristes, ya que su propósito de matarles no fue un éxito, y empezaron a entrenar a un gran grupo de perros, con fotos del hijo y de la madre, para que los mataron y fue así, ya que poco tiempo después fueron hallados cerca al mercado descuartizados, a mordiscos de perros. El patriarca pasó mucho tiempo, triste, solitario, pasó gran tiempo lamentándose por la pérdida de tres seres queridos su madre, esposa e hijo. El patriarca al enterarse de la existencia de una pitonisa o bruja que adivinaba en jarrones de barro el futuro. Se fue hacia su casa allí vio a una anciana rígida en un cuarto a oscuras quien al presentirle le dijo, pon tus manos en el jarrón y allí en aquel espejo de la vida o mejor de la muerte, él se vio acostado boca abajo con un brazo bajo al cabeza a manera de almohada para poder dormir con las polainas de oro y un traje sin insignias. La pitonisa le dijo que duraría entre unos 107 años a 125 más y que moriría dormido. El general, desconcertado viendo así su futuro y él decide guardar su secreto, para que nadie se entere decide matarle a la vieja. Para que ésta no revelara el secreto a nadie, siendo esta vieja la única persona que el general mató con sus propias manos. Pues la mayoría de veces fueron a manos de sus guardias. Otra ocasión de muerte fue cuando el patriarca ordenó que partieran en rebanadas al esposo de Francisca Linero por desearla a ella. Su marido era Poncio Danza. Sin embargo la muerte le perseguía al patriarca durante toda su vida hasta en los sueños o las pesadillas, soñó pues una noche que uno de sus hijos le clavaba de un tajo en la ingle un cuchillo con 23 puñaladas despertó abonizante creyendo su sueño realidad y con ánimos de exorcizarlo así que dispuesto a acabar con su sueño encontró el mejor motivo para acabar con los senadores enviándolos como embajadores a otros países pues éstos le acompañaban de un lugar a otro además de un indio guayú, pero el patriarca siempre había estado indignado con los senadores pues temía de la traición hasta el punto de ver puñales en sus ojos. Pero el despido de los senadores no fue la única consecuencia de los sueños del gobernador además de la destrucción de la casa de los próceres que fue incendiada el patriarca prometió reconstruirla pero no lo hizo. Pero esa no sería la primera vez en fuera asediado por la muerte pues en un día en que paseaba por sus jardines y de repente se encontró con un falso leproso. Eran de sus opositores que ya no le querían en el mando y querían matarle como sea este leproso que le apuntaba con un arma al presenciar la amenaza. El general dudó de las predicciones pero gritó con fuerza al agresor y le dijo atrévete. Luego este doblegó su voluntad marchitando sus labios dejando ver su miedo ante lo cual el patriarca le echó debajo de dos golpes le dejó pasmado en el piso. Acto seguido el leproso disfrazado se dio cinco tiros para evitar interrogaciones. El general sentía que quien había disfrazado al leproso era cercano era un verdadero traidor que quería suplantarle y efectivamente él se dio cuenta en medio de una partida de domino de la traición de su mano derecha Rodrigo de Aguilar general de división y ministro de artillería, vio con indignación que les había dado tanto a la guardia presidencial y a el ministro de artillería para que ahora le pagaran con la traición. Todos habían sido desagradecidos con el primero Patricio Aragonés, Manuela Sánchez y ahora Rodrigo de Aguilar así que no tomó medidas aparentemente cuando le avisaron del plan en su contra donde el general de división planeaba mandarlo a un asilo. Además él inventó una especie de lotería para que la gente se contentara pero al principio fue un éxito ya que todo mundo compraba ya que los vendedores a los que no les compraban les veían de mala cara y para que la gente no piense mal de que son tacaños tenían que comprar. Pero la gente no veía resultados ya que nadie ganaba ya que todo esto era una falsa y seleccionaban los números para que siempre ganara el patriarca entonces para que la gente ya no reclamara decidieron hacer el sorteo frente al público. Tres niños subían al escenario y cogían cada uno una bolita y la mostraban al público. Todos pensaban que era todo legal pero esto no fue así ya que los organizadores les decían a los niños antes de eso que cogieran las bolas frías para que ganara el patriarca. Pero lo que no sabían los organizadores y el patriarca era que estos niños iban y avisan a los padres creándose un gran caos entonces ellos deciden acuartelarles a estos niños para que ya no digan la trampa y para que la gente siga participando dándoles todos los servicios todas las comodidades pero ya eran muchos niños y la familia se encontraba preocupada de qué sucedía y qué pasaba con los niños ya la situación era caótica y los guardias de seguridad no sabían qué hacer entonces deciden acudir la ayuda del patriarca. Entonces él no tenía solución decidiendo la muerte de los niños ordenó a unos soldados que llenaran un bote de cemento y luego que les llevaran por el río cantando. Luego hicieron explotar la barcaza a los soldados quienes cumplieron con esta labor a la que los mandó el patriarca pues por haber cumplido a cabalidad esto el patriarca los mandó a poner los más grandes honores pero después los mandó a matar y aquel dijo que habían ordenes que no se podían cumplir. Después de eso muchos generales se le empezaron a sublevarse como el general Rodrigo de Aguilar se encontraban en el cuartel del conde cuando el patriarca pensaba y pensaba cómo hacer algo para liquidar a estos insurrectos y traer otra vez la paz entonces se le ocurre la idea de como todos días mandar los seis toneles de leche y en medio de ahí una bomba el general Bonivento Barbosa que con 1500 personas en el cuartel recibe este cargamento y le dice al guardia que traía yo como sé que esta leche está bien y el guardia le dice aunque ustedes lo quieran traicionar él los sigue alimentando otra vez el general le dice no te creo prueba para ver si no está contaminada el guardia prueba viendo que no pasa nada él acepta y cuando todo el contenido estaba adentro del cuartel él hace explotar la bomba y el patriarca escuchando este tremendo sonido él dice ahora si tendremos 100 años más de tranquilidad la gran noche llegaría la noche en que el patriarca recibiría en la cena anual donde planearían la guardia presidencial quitarle el poder al patriarca quienes esperaban la medianoche para entregarlo claro con la ayuda de Rodrigo de Aguilar quien no se presentó en toda la noche después de un enérgico brindis a manos del patriarca mando a traer el menú del día apareciendo ante los ojos asustados de la guardia que le vieron al general de artillería Rodrigo de Aguilar cocinado estaba perfectamente horneado y adornado con coliflores y aceite de almendras y un cilantro en la boca a cada invitado se le sirvió una porción igual de Rodrigo de Aguilar aquella noche todos debieron consumir carne humana el patriarca podía oír la muerte pero no iba más allá pues su sordera no lo dejaba escuchar una sola palabra por lo que se quejaba de que los pájaros no cantaban alimentándoles con miel para que entonaran sus melodías más alto hasta que un día se quedó completamente sordo entonces vinieron tragedia tras tragedia en aquel entonces el patriarca escribía en cuanto lugar quisiera en cartones en papeles escribía lo que pensaba y lo que oía el patriarca una figura mítica pero real inmortal en su poder pero tan mortal a simple vista tan fuerte de autoridad pero tan débil de lealtad ya que nadie le obedecía y quería traicionarle tan poderoso y cruel de sentimientos hasta el punto de amar a su madre y asesinar a decenas de niños había perdido su grandeza después de tantos años de reinar en medio de desgracia personales estaba muerto desfigurado a picotazos de gallinazos sin ojos en las cuencas lleno de escamas por todo el cuerpo por más que lo hubieran maquillado y arreglado no pudo recuperar su poder de mando ni su poder sobre la patria estaba tan destrozado como la casa presidencial que trataron de poner en pie expulsando a las vacas el general había gobernado con soberanía durante años su tiranía se veía lastimada por las desgracias que repetidamente le sucedían el castigo del patriarca había sido vivir tantos años viendo morir a sus allegados viendo traicionarlo a sus amigos viendo como sus enemigos intentaban asesinarlo sin ningún acierto su aflicción era aprovechada por el embajador wilson quien a punta de regalos de bajo valor buscaba la entrega del mar que su patria debía recibir de la otra en pago de la deuda externa pero el patriarca no escuchaba estas propuestas el patriarca obsesionado con la venganza por la muerte de su hijo y esposa buscaba por todos lados a un culpable y sabía que lo hallaría entre los generales militares de alto mando que en su momento no podía enfrentar pero que después de un tiempo hubieron sido capturados unos supuestos culpables que fueron ordenados a desmembrar con caballos jalando de sus extremidades el general sabía hacia sus adentros que los verdaderos culpables eran otros y que aquellos hombres ya muertos habían sido inocentes en medio del conflicto ante los ojos sorprendidos del patriarca se presentó josé ignacio saenz con su vestimenta de godo y su intelectualidad que supo aprovechar a la hora de proponer al patriarca que por una paga de 800.000 él encontraría a los verdaderos culpables de la muerte de su esposa e hijo el patriarca además de aceptar brindo gran poder y admiración al capitán toda esa admiración cada día se iba perdiendo ya que a la casa del patriarca llegaban costales llenos de cabezas enviado por nacho como le decían de apodo al capitán josé ignacio saenz quemando seis cabezas de diferentes generales dentro del cual iba un recibo adjunto de pago el patriarca quiso evitar la continua llegada de cabeza de gente inocente y ningún culpable a la casa presidencial donde habían vuelto los leprosos desde que fueron desalojados por leticia entonces el patriarca le reclamó viendo estos reclamos el capitán se molesta ante los reproches del patriarca quien le dijo si esto sigue así yo voy a acabar teniendo de enemigo a todo el país pero el nacho lo convencía de lo contrario y él continuó con su trabajo de capito a miles de hombres todos menos a los culpables madre mía bendición al varado se le oía decir constantemente al general quien no hallaba más consuelo a la desolación y lo único que hacía era sentarse a ver a las chicas que salían del colegio él al principio las saludaban y las chicas no le respondían y él se decía cómo cambia la juventud ya ni saluda pero después esa muchachas eran muy coquetas con él al principio él las atraía con dulces pero luego él las llevaba a la casa y saciaba su apetito senil con las supuestas estudiantes ya que luego él se enteró que no eran en verdad estudiantes sino eran actrices prostitutas que eran contratadas por el gobierno para que él saciara su apetito pero lo que él buscaba era amor pero nunca lo encontró y se arrepintió ya que se dio cuenta del engaño que le hicieron y de nuevo repito la frase madre mía bendición al varado porque me has castigado ya muy cercano a su muerte sumido en una muerte mental física y espiritual el patriarca ante la insistencia de la embajador mcqueen quien le insistió la venta del mar o si no ellos vendrían con sus buques a apoderarse del mar entonces él les regala el mar a los eeuu firmando así su propia acta de defunción muriendo poco a poco el otoño del patriarca se acercaba poco a poco y con este su muerte también se avecinaba había vivido una vida de engaños descubiertos y de nuevo convertidos a engaños toda su vida toda su leyenda había sido un engaño creado por el pueblo reprimido por las fuerzas militares creado por falsos aduladores que buscaban dinero creado por los hombres que lo habían acompañado toda su vida él hacía con su poder lo que se le ocurría escuchaba una novela y esta novela cada vez tenía que cambiarse para los antojos de él también en la tele y el periódico le gustaba que siempre muestren sus fotos y que digan buenas cosas de él aunque sea mentira en medio de hojas amarillas una noche sombría de su existencia después de apagar las luces y cerrar las puertas vestido de un pantalón de manta y con una camisa a rayas durmió placenteramente hasta las 2 y 10 cuando se levantó y vio a un hombre llamado nicanor nicanor era la persona que aparece el rato de tu muerte y él le dijo es tu hora de morir pero él le dijo eso no era lo que me había dicho la bruja tu muerte es así y lo que viste es lo que va a decir la gente que moriste hasta el último en el poder para hacerte quedar bien aunque esa era otra mentira le reveló que la hora de la muerte era diferente de las predicciones ya que él moriría allí descalzo y sin traje de insignias alguno ya se escuchan las campanas en medio de la alegría de su muerte celebrando la gran espera por repartirse el poder entre la iglesia los conservadores y los liberales él hacía con su poder lo que se le ocurría escuchaba una novela y esta novela cada vez tenía que cambiarse para los antojos de él también en la tele y el periódico le gustaba que siempre muestren sus fotos y que digan buenas cosas de él aunque sea mentira en medio de hojas amarillas una noche sombría de su existencia después de apagar las luces y cerrar las puertas vestido de un pantalón de manta y con una camisa a rayas durmió placenteramente hasta las 2 y 10 cuando se levantó y vio a un hombre llamado nicanor nicanor era la persona que aparece el rato de tu muerte y él le dijo es tu hora de morir pero él le dijo eso no era lo que me había dicho la bruja tu muerte es así y lo que viste es lo que va a decir la gente que moriste hasta el último en el poder para hacerte quedar bien aunque esa era otra mentira le reveló que la hora de la muerte era diferente de las predicciones ya que él moriría allí descalzo y sin traje de insignias alguno ya se escuchan las campanas en medio de la alegría de su muerte celebrando la gran espera por repartirse el poder entre la iglesia los conservadores y los liberales análisis de la obra lo primero que encontramos en esta obra es la forma en que está escrita pues aunque garcía márquez aceptó que nunca fue bueno con los signos de puntuación esta novela o libro no está separado en capítulos todo el libro está separado con putos o con comas en cuanto a la narración da la sensación de estar leyendo un poema la forma en que está redactado este libro te permite estar atento pues cuando menos se lo espera se cambia de narrador el cual sin previo aviso toma el control la problemática que aborda esta obra es la de muchos líderes latinoamericanos que se yactan de su poder cuando en realidad ellos son simplemente una figura que representa el poder más quienes verdaderamente tienen el poder son quienes rodean a estas personas pues de cierta manera los dictadores terminan siendo títeres de sus ministros y asesores